Uno de los cinco centrales de la Perla del Sur que están incorporados a esta contienda. Allí comprobó el trabajo de la industria que muestra indicadores favorables de eficiencia. En su amplio recorrido chequeó la unidad empresarial de base derivados Antonio Sánchez y conoció de primera mano el estado actual de la inversión de Alfixa. Esta entidad desarrolla un proceso inversionista para rehabilitar la destilería e iniciar próximamente la producción de alcoholes de alta calidad. Machado Ventura en las entidades agropecuarias de Orquita y Juraguá solicitó sembrar más para abastecer a su provincia y tributar al balance nacional. En la UEB Juraguá, su director Rolando Pérez explicó la labor que han realizado para rescatar áreas que estaban infestadas de marabú y ya se encuentran en explotación para su aporte al autoabastecimiento municipal. El segundo secretario destacó también que los productores deben esforzarse para garantizar plantaciones con altos rendimientos y en lo posible exportar. Sustituir importaciones es una premisa que debe imperar durante todo 2019 y en los años venideros. Evelix Zetamilé, Sistema Informativo de la Televisión.